¿Cómo están? Hoy es un nuevo video y hoy voy a mostrar cómo hacer el bloque comandos, cómo tenerlo. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner barra, give, separado, este cosito que no sale el nombre, E, separado, co, 2M, barra, baja, block. Separado ponemos el número que queramos que sea menor de 64. Eso es muy importante. Porque si ponemos 65, por ejemplo, no nos da, porque el Minecraft no te deja. Y ahí lo tenemos. Yo sé que es algo muy fácil, pero muy útil también. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. No olviden darle like si les gustó, suscribirse, compartirlo y comentar. Hasta el próximo video.